Me puse como un niño cuando me di cuenta que eras tú de nuevo Casi se me paró el corazón cuando me hiciste seña pa' bailar Siempre me gustaste, pero nunca me atreví a confesarte Que tenía ganas de tocarte, te lo confesaré ahora que estás acá Y hace rato yo sueño contigo, me pregunto si también lo mismo ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Es que desde que nos vimos, se notó que lo mismo sentimos Casi nos besamos, creo que nos gustamos Y se te nota en la cara todo lo que sentiste Tú no sufres más, dime dónde te metiste, que viniste a parar acá Qué casualidad Y con las ganas que tenía yo de pasarla rico contigo No se me sale de la mente, cómo bailabas en medio de la gente conmigo Fue una experiencia diferente, creo que pronto voy a tenerte conmigo Y hace rato yo sueño contigo, me pregunto si también lo mismo ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Es que desde que nos vimos, se nota que lo mismo sentimos Casi nos besamos, creo que nos gustamos Tú también sientes lo mismo que yo, déjame que tu cuerpo lo haga mío Quiero hacer esta noche que quita el frío De tu cuerpo, vente conmigo y vamos a perdernos Tu cara me dice que quieres hacerlo Y con las ganas que tenía yo de pasarla rico contigo No se me sale de la mente, cómo bailabas en medio de la gente conmigo Fue una experiencia diferente, creo que pronto voy a tenerte conmigo No se me sale de la mente, cómo bailabas en medio de la gente conmigo Fue una experiencia diferente, de hace rato yo sueño contigo Me pregunto si también lo mismo ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Es que desde que nos vimos, se nota que lo mismo sentimos Casi nos besamos, creo que nos gustamos Casi nos se nota, creo que nos vemos Gracias por ver el video.